En la cama de Lucía viven todos sus peluches y a la hora de dormir se les une Nimbo, el gato de la familia. Son tantos que es difícil encontrar a Lucía sumergida entre ellos para darle el beso de hasta mañana. Una noche, su padre le propone a Lucía llevar a alguno de sus peluches a la estantería. Ellos estarán muy cómodos y tú dormirás mejor, le dice. Pero la niña sabe que eso es imposible. Entre sus amigos está el pato Aurelio, que es un poco asustadizo y a menudo tiene miedo a la oscuridad. Entonces se acurrucan y juntos imaginan cosas divertidas, como por ejemplo que el miedo se cae de culo y se hace tan tan pequeño que desaparece. También está la cerdita Wendy, que a veces se siente triste y necesita que entre todos repasen la lista de motivos que tienen para sonreír. ¿Y el unicornio Tommy? ¿Cómo se va a ir? Si es tan alegre que contagia a los demás y ven el lado bueno de todas las cosas, tanto que incluso pueden comerse las espinacas sin protestar. O la leona Aris, que de pronto se enfada sin saber por qué y juntos llaman a la calma para apagar ese pequeño incendio que nos sube por dentro cuando sentimos rabia. Así, los habitantes de la cama de Lucía se ayudan y se necesitan al mismo tiempo. No te preocupes, tú sabes que a mi lado hay sitio para ti. Amistad, empatía, emociones y mucha imaginación son los hilos con los que se teje esta historia. ¿Quieres conocer a Lucía y a sus amigos? Adelante, hay sitio para ti.